Hola a todos y todas. Me gustaría dedicar una oración especial por tu vida, pidiendo que la protección divina de nuestro Señor esté siempre presente en tu hogar y en tu vida. Puedes hacer esta oración en cualquier lugar, ya sea en tu hogar o en tu lugar de trabajo. Deja esta oración en tu entorno por más de una hora y creo firmemente que muchas bendiciones serán derramadas sobre tu hogar, tu lugar de trabajo y los lugares que frecuentas. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la protección de Dios estén siempre contigo. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús nos acercamos a ti en este momento de oración con corazones humildes y llenos de fe. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos seguridad y paz. Hoy clamamos por tu protección y bendición sobre nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestra casa. Que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar y traiga un ambiente de paz, amor y armonía. Que cada habitación, cada sala y cada espacio esté protegido por tu poder y que tu presencia divina sea sentida en todos los momentos. Que nuestra casa sea un lugar seguro, donde tu nombre sea honrado y donde tu paz prevalezca. Señor, suplicamos por tu protección sobre nuestras vidas. Protégenos de los peligros visibles e invisibles, de las tentaciones y las adversidades. Cúbrenos con tu preciosa sangre y desbarata todas las trampas y acechanzas del enemigo. Que podamos caminar con seguridad sabiendo que tu mano poderosa nos guía y nos protege en cada paso. Que nuestros corazones y mentes estén libres del miedo y de la inquietud, pues confiamos en tu providencia y cuidado constante. Querido Padre, entregamos a nuestra familia en tus manos. Pedimos que tú bendigas a cada miembro de nuestra familia, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Que tu amor y protección los envuelvan. Que tú los guíes en todos los caminos y que tu gracia esté sobre ellos. Líbranos de todo mal, de enfermedades y de peligros. Que nuestras relaciones familiares sean fortalecidas por tu amor y que podamos vivir en armonía, respeto y comprensión. Que tu bendición se multiplique sobre nosotros, así como las estrellas del cielo y la arena de la playa. En nombre de Jesús pedimos que todas las limitaciones y restricciones causadas por espíritus malignos sean quebradas. Que tu poder nos libere de cualquier influencia negativa y que la sangre de Jesús cubra nuestra casa y nuestra familia. Que todos los ataques espirituales y oraciones contrarias sean anulados y que tu protección nos envuelva completamente. Que podamos vivir libres y en paz, confiando en tu protección divina. Señor, clamamos por tu paz y seguridad en nuestro hogar y en nuestras vidas. Elimina todo miedo, ansiedad e inseguridad y llena nuestros corazones con la certeza de que tú estás con nosotros. Que tu presencia traiga consuelo y tranquilidad y que podamos descansar seguros en tus brazos. Que nuestro hogar sea un refugio de paz y seguridad, donde tu presencia sea constante y reconfortante. También pedimos que tú nos concedas crecimiento espiritual y material. Que nuestra fe en ti se fortalezca y que podamos crecer en bondad y en conocimiento de tu amor. Que nuestras vidas sean prósperas tanto en términos espirituales como materiales y que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús reprendemos todo mal y todos los espíritus malignos que puedan intentar infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Pedimos que toda presencia de mal sea removida y que tu protección nos envuelva continuamente. Que nuestra familia esté resguardada contra todos los ataques e influencias negativas. Pedimos que esta oración se repita en nuestros corazones y mentes y que las bendiciones sean continuas. Que podamos mantener tu protección y paz en nuestro hogar incluso mientras realizamos nuestras actividades diarias. Que el poder de tus bendiciones permanezca con nosotros, guiándonos y protegiéndonos todos los días. Señor Dios, entregamos nuestra oración en tus manos, confiados en que tú eres fiel y justo para escuchar y responder. Te agradecemos por tu protección, tu bendición y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestro hogar y en nuestras vidas. Señor Dios, clamamos a ti en este momento para que envíes tus ángeles poderosos para proteger nuestro hogar y nuestra vida. Que ellos rodeen cada rincón de nuestra casa y cada miembro de nuestra familia, guardándonos contra todo mal y peligro. Que tu protección angelical sea constante y visible, trayendo seguridad y tranquilidad a nuestro entorno. Padre celestial, suplicamos que tu presencia divina se haga sentir en nuestro hogar. Que tu luz ilumine cada habitación y cada espacio y que tu paz envuelva a todos los que entren en nuestro hogar. Que tu presencia traiga consuelo y renovación y que cada día sea una experiencia de tu gracia y amor abundante. Jesús, pedimos que tú traigas la paz y la salvación prometida a cada corazón que vea este video. Que todos los que busquen tu paz encuentren alivio y tranquilidad en ti. Que tu presencia sea un faro de esperanza y salvación para aquellos que más lo necesiten, transformando sus vidas con tu amor infinito. Señor, rogamos que nuestra familia se convierta en un ejemplo vivo de tu poder y tus bendiciones. Que nuestras vidas reflejen tu bondad y tus maravillas. Y que nuestro hogar sea un testimonio de tu amor y protección. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por tu gracia y que podamos ser luz e inspiración para otros. En nombre de Jesús, pedimos que todas las barreras espirituales y obstáculos sean aplastados por tu poder y amor. Que cualquier influencia negativa, malo o opresión sea removida y deshecha, permitiendo que tu protección y paz prevalezcan en nuestras vidas. Que podamos vivir en libertad y plenitud, libres de toda negatividad. Padre eterno, rogamos por una protección continua y firmeza en nuestro hogar. Que tu mano poderosa esté siempre sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Que podamos sentir tu presencia constante, sabiendo que estamos resguardados por tu divina protección a cada momento. Señor Dios, suplicamos por fuerza y coraje para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir. Que tu presencia nos dé la osadía para superar desafíos y la confianza para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos sentir tu fuerza sustentadora y tu paz calmante en tiempos de prueba. Pedimos, Señor, que nos concedas prosperidad espiritual y material. Que nuestra vida y nuestra familia prosperen en todas las áreas, reflejando tu bondad y generosidad. Que el conocimiento de ti y la abundancia de tus bendiciones estén presentes en cada aspecto de nuestras vidas, trayendo realización y plenitud. En nombre de Jesús, reprendemos y removemos toda influencia negativa o maligna de nuestras vidas y nuestro hogar. Pedimos que cualquier espíritu maligno o fuerza negativa sea expulsada y que tu protección nos cubra completamente. Que podamos vivir en un ambiente limpio y sagrado donde tu presencia y bendiciones sean evidentes. Padre amado, suplicamos por renovación y restauración en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que tu gracia traiga una nueva perspectiva y un nuevo comienzo para nuestra familia. Que todas las áreas quebradas sean restauradas por tu mano poderosa y que podamos experimentar una nueva etapa llena de esperanza, alegría y paz. Que cada una de estas peticiones llegue a Dios, trayendo la protección, bendición y renovación que tú y tu familia necesitan. Que la presencia divina sea constante en tu hogar y en tu vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y confiamos. Amén. Que esta oración traiga la paz y la protección que deseas para tu hogar y tu familia. Que Dios bendiga abundantemente cada aspecto de tu vida. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús nos acercamos a ti en este momento de oración con corazones humildes y llenos de fe. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos seguridad y paz. Hoy clamamos por tu protección y bendición sobre nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestra casa. Que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar y traiga un ambiente de paz, amor y armonía. Que cada habitación, cada sala y cada espacio esté protegido por tu poder y que tu presencia divina sea sentida en todos los momentos. Que nuestra casa sea un lugar seguro, donde tu nombre sea honrado y donde tu paz prevalezca. Señor, suplicamos por tu protección sobre nuestras vidas. Protégenos de los peligros visibles e invisibles de las tentaciones y las adversidades. Cúbrenos con tu preciosa sangre y desbarata todas las trampas y acechanzas del enemigo. Que podamos caminar con seguridad sabiendo que tu mano poderosa nos guía y nos protege en cada paso. Que nuestros corazones y mentes estén libres del miedo y de la inquietud, pues confiamos en tu providencia y cuidado constante. Querido Padre, entregamos a nuestra familia en tus manos. Pedimos que tú bendigas a cada miembro de nuestra familia, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Que tu amor y protección los envuelvan. Que tú los guíes en todos los caminos y que tu gracia esté sobre ellos. Líbranos de todo mal, de enfermedades y de peligros. Que nuestras relaciones familiares sean fortalecidas por tu amor y que podamos vivir en armonía, respeto y comprensión. Que tu bendición se multiplique sobre nosotros, así como las estrellas del cielo y la arena, de la playa. En nombre de Jesús, pedimos que todas las limitaciones y restricciones causadas por espíritus malignos sean quebradas. Que tu poder nos libere de cualquier influencia negativa y que la sangre de Jesús cubra nuestra casa y nuestra familia. Que todos los ataques espirituales y oraciones contrarias sean anulados y que tu protección nos envuelva completamente. Que podamos vivir libres y en paz, confiando en tu protección divina. Señor, clamamos por tu paz y seguridad en nuestro hogar y en nuestras vidas. Elimina todo miedo, ansiedad e inseguridad y llena nuestros corazones con la certeza de que tú estás con nosotros. Que tu presencia traiga consuelo y tranquilidad y que podamos descansar seguros en tus brazos. Que nuestro hogar sea un refugio de paz y seguridad, donde tu presencia sea constante y reconfortante. También pedimos que tú nos concedas crecimiento espiritual y material. Que nuestra fe en ti se fortalezca y que podamos crecer en bondad y en conocimiento de tu amor. Que nuestras vidas sean prósperas, tanto en términos espirituales como materiales. Y que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús, reprendemos todo mal y todos los espíritus malignos que puedan intentar infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Pedimos que toda presencia de mal sea removida y que tu protección nos envuelva continuamente. Que nuestra familia esté resguardada contra todos los ataques e influencias negativas. Pedimos que esta oración se repita en nuestros corazones y mentes y que las bendiciones sean continuas. Que podamos mantener tu protección y paz en nuestro hogar, incluso mientras realizamos nuestras actividades diarias. Que el poder de tus bendiciones permanezca con nosotros, guiándonos y protegiéndonos todos los días. Señor Dios, entregamos nuestra oración en tus manos, confiados en que tú eres fiel y justo para escuchar y responder. Te agradecemos por tu protección, tu bendición y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestro hogar y en nuestras vidas. Señor Dios, clamamos a ti en este momento para que envíes tus ángeles poderosos para proteger nuestro hogar y nuestra vida. Que ellos rodeen cada rincón de nuestra casa y cada miembro de nuestra familia, guardándonos contra todo mal y peligro. Que tu protección angelical sea constante y visible, trayendo seguridad y tranquilidad a nuestro entorno. Padre celestial, suplicamos que tu presencia divina se haga sentir en nuestro hogar. Que tu luz ilumine cada habitación y cada espacio, y que tu paz envuelva a todos los que entren en nuestro hogar. Que tu presencia traiga consuelo y renovación, y que cada día sea una experiencia de tu gracia y amor abundante. Jesús, pedimos que tú traigas la paz y la salvación prometida a cada corazón que vea este video. Que todos los que busquen tu paz encuentren alivio y tranquilidad en ti. Que tu presencia sea un faro de esperanza y salvación para aquellos que más lo necesiten, transformando sus vidas con tu amor infinito. Señor, rogamos que nuestra familia se convierta en un ejemplo vivo de tu poder y tus bendiciones. Que nuestras vidas reflejen tu bondad y tus maravillas. Y que nuestro hogar sea un testimonio de tu amor y protección. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por tu gracia, y que podamos ser luz e inspiración para otros. En nombre de Jesús, pedimos que todas las barreras espirituales y obstáculos sean aplastados por tu poder y amor. Que cualquier influencia negativa, malo o opresión sea removida y deshecha, permitiendo que tu protección y paz prevalezcan en nuestras vidas. Que podamos vivir en libertad y plenitud, libres de toda negatividad. Padre eterno, rogamos por una protección continua y firmeza en nuestro hogar. Que tu mano poderosa esté siempre sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Que podamos sentir tu presencia constante, sabiendo que estamos resguardados por tu divina protección a cada momento. Señor Dios, suplicamos por fuerza y coraje para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir. Que tu presencia nos dé la osadía para superar desafíos y la confianza para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos sentir tu fuerza sustentadora y tu paz calmante en tiempos de prueba. Pedimos, Señor, que nos concedas prosperidad espiritual y material. Que nuestra vida y nuestra familia prosperen en todas las áreas, reflejando tu bondad y generosidad. Que el conocimiento de ti y la abundancia de tus bendiciones estén presentes en cada aspecto de nuestras vidas, trayendo realización y plenitud. En nombre de Jesús, reprendemos y removemos toda influencia negativa o maligna de nuestras vidas y nuestro hogar. Pedimos que cualquier espíritu maligno fuerza negativa sea expulsada y que tu protección nos cubra completamente. Que podamos vivir en un ambiente limpio y sagrado donde tu presencia y bendiciones sean evidentes. Padre amado, suplicamos por renovación y restauración en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que tu gracia traiga una nueva perspectiva y un nuevo comienzo para nuestra familia. Que todas las áreas quebradas sean restauradas por tu mano poderosa y que podamos experimentar una nueva etapa llena de esperanza, alegría y paz. Que cada una de estas peticiones llegue a Dios, trayendo la protección, bendición y renovación que tú y tu familia necesitan. Que la presencia divina sea constante en tu hogar y en tu vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y confiamos. Amén. Que esta oración traiga la paz y la protección que deseas para tu hogar y tu familia. Que Dios bendiga abundantemente cada aspecto de tu vida. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús nos acercamos a ti en este momento de oración con corazones humildes y llenos de fe. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos seguridad y paz. Hoy clamamos por tu protección y bendición sobre nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestra casa. Que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar y traiga un ambiente de paz, amor y armonía. Que cada habitación, cada sala y cada espacio esté protegido por tu poder y que tu presencia divina sea sentida en todos los momentos. Que nuestra casa sea un lugar seguro, donde tu nombre sea honrado y donde tu paz prevalezca. Señor, suplicamos por tu protección sobre nuestras vidas. Protégenos de los peligros visibles e invisibles, de las tentaciones y las adversidades. Cúbrenos con tu preciosa sangre y desbarata todas las trampas y acechanzas del enemigo. Que podamos caminar con seguridad sabiendo que tu mano poderosa nos guía y nos protege en cada paso. Que nuestros corazones y mentes estén libres del miedo y de la inquietud, pues confiamos en tu providencia y cuidado constante. Querido Padre, entregamos a nuestra familia en tus manos. Pedimos que tú bendigas a cada miembro de nuestra familia desde los más jóvenes hasta los más viejos. Que tu amor y protección los envuelvan, que tú los guíes en todos los caminos y que tu gracia esté sobre ellos. Líbranos de todo mal, de enfermedades y de peligros. Que nuestras relaciones familiares sean fortalecidas por tu amor y que podamos vivir en armonía, respeto y comprensión. Que tu bendición se multiplique sobre nosotros, así como las estrellas del cielo y la arena de la playa. En nombre de Jesús pedimos que todas las limitaciones y restricciones causadas por espíritus malignos sean quebradas. Que tu poder nos libere de cualquier influencia negativa y que la sangre de Jesús cubra nuestra casa y nuestra familia. Que todos los ataques espirituales y oraciones contrarias sean anulados y que tu protección nos envuelva completamente. Que podamos vivir libres y en paz, confiando en tu protección divina. Señor, clamamos por tu paz y seguridad en nuestro hogar y en nuestras vidas. Elimina todo miedo, ansiedad e inseguridad y llena nuestros corazones con la certeza de que tú estás con nosotros. Que tu presencia traiga consuelo y tranquilidad y que podamos descansar seguros en tus brazos. Que nuestro hogar sea un refugio de paz y seguridad, donde tu presencia sea constante y reconfortante. También pedimos que tú nos concedas crecimiento espiritual y material. Que nuestra fe en ti se fortalezca y que podamos crecer en bondad y en conocimiento de tu amor. Que nuestras vidas sean prósperas, tanto en términos espirituales como materiales, y que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús reprendemos todo mal y todos los espíritus malignos que puedan intentar infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Pedimos que toda presencia de mal sea removida y que tu protección nos envuelva continuamente. Que nuestra familia esté resguardada contra todos los ataques e influencias negativas. Pedimos que esta oración se repita en nuestros corazones y mentes y que las bendiciones sean continuas. Que podamos mantener tu protección y paz en nuestro hogar, incluso mientras realizamos nuestras actividades diarias. Que el poder de tus bendiciones permanezca con nosotros, guiándonos y protegiéndonos todos los días. Señor Dios, entregamos nuestra oración en tus manos, confiados en que tú eres fiel y justo para escuchar y responder. Te agradecemos por tu protección, tu bendición y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestro hogar y en nuestras vidas. Señor Dios, clamamos a ti en este momento para que envíes tus ángeles poderosos para proteger nuestro hogar y nuestra vida. Que ellos rodeen cada rincón de nuestra casa y cada miembro de nuestra familia, guardándonos contra todo mal y peligro. Que tu protección angelical sea constante y visible, trayendo seguridad y tranquilidad a nuestro entorno. Padre celestial, suplicamos que tu presencia divina se haga sentir en nuestro hogar. Que tu luz ilumine cada habitación y cada espacio y que tu paz envuelva a todos los que entren en nuestro hogar. Que tu presencia traiga consuelo y renovación y que cada día sea una experiencia de tu gracia y amor abundante. Jesús, pedimos que tú traigas la paz y la salvación prometida a cada corazón que vea este video. Que todos los que busquen tu paz encuentren alivio y tranquilidad en ti. Que tu presencia sea un faro de esperanza y salvación para aquellos que más lo necesiten, transformando sus vidas con tu amor infinito. Señor, rogamos que nuestra familia se convierta en un ejemplo vivo de tu poder y tus bendiciones. Que nuestras vidas reflejen tu bondad y tus maravillas. Y que nuestro hogar sea un testimonio de tu amor y protección. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por tu gracia y que podamos ser luz e inspiración para otros. En nombre de Jesús, pedimos que todas las barreras espirituales y obstáculos sean aplastados por tu poder y amor. Que cualquier influencia negativa, malo o opresión sea removida y deshecha, permitiendo que tu protección y paz prevalezcan en nuestras vidas. Que podamos vivir en libertad y plenitud, libres de toda negatividad. Padre eterno, rogamos por una protección continua y firmeza en nuestro hogar. Que tu mano poderosa esté siempre sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Que podamos sentir tu presencia constante, sabiendo que estamos resguardados por tu divina protección a cada momento. Señor Dios, suplicamos por fuerza y coraje para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir. Que tu presencia nos dé la osadía para superar desafíos y la confianza para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos sentir tu fuerza sustentadora y tu paz calmante en tiempos de prueba. Pedimos, Señor, que nos concedas prosperidad espiritual y material. Que nuestra vida y nuestra familia prosperen en todas las áreas, reflejando tu bondad y generosidad. Que el conocimiento de ti y la abundancia de tus bendiciones estén presentes en cada aspecto de nuestras vidas, trayendo realización y plenitud. En nombre de Jesús, reprendemos y removemos toda influencia negativa o maligna de nuestras vidas y nuestro hogar. Pedimos que cualquier espíritu maligno o fuerza negativa sea expulsada y que tu protección nos cubra completamente. Que podamos vivir en un ambiente limpio y sagrado donde tu presencia y bendiciones sean evidentes. Padre amado, suplicamos por renovación y restauración en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que tu gracia traiga una nueva perspectiva y un nuevo comienzo para nuestra familia. Que todas las áreas quebradas sean restauradas por tu mano poderosa y que podamos experimentar una nueva etapa llena de esperanza, alegría y paz. Que cada una de estas peticiones llegue a Dios, trayendo la protección, bendición y renovación que tú y tu familia necesitan. Que la presencia divina sea constante en tu hogar y en tu vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y confiamos. Amén. Que esta oración traiga la paz y la protección que deseas para tu hogar y tu familia. Que Dios bendiga abundantemente cada aspecto de tu vida. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús nos acercamos a ti en este momento de oración con corazones humildes y llenos de fe. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos seguridad y paz. Hoy clamamos por tu protección y bendición sobre nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestra casa, que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar y traiga un ambiente de paz, amor y armonía. Que cada habitación, cada sala y cada espacio esté protegido por tu poder y que tu presencia divina sea sentida en todos los momentos. Que nuestra casa sea un lugar seguro, donde tu nombre sea honrado y donde tu paz prevalezca. Señor, suplicamos por tu protección sobre nuestras vidas. Protégenos de los peligros visibles e invisibles, de las tentaciones y las adversidades. Cúbrenos con tu preciosa sangre y desbarata todas las trampas y acechanzas del enemigo. Que podamos caminar con seguridad sabiendo que tu mano poderosa nos guía y nos protege en cada paso. Que nuestros corazones y mentes estén libres del miedo y de la inquietud, pues confiamos en tu providencia y cuidado constante. Querido Padre, entregamos a nuestra familia en tus manos. Pedimos que tú bendigas a cada miembro de nuestra familia, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Que tu amor y protección los envuelvan, que tú los guíes en todos los caminos y que tu gracia esté sobre ellos. Líbranos de todo mal, de enfermedades y de peligros. Que nuestras relaciones familiares sean fortalecidas por tu amor y que podamos vivir en armonía, respeto y comprensión. Que tu bendición se multiplique sobre nosotros, así como las estrellas del cielo y la arena de la playa. En nombre de Jesús pedimos que todas las limitaciones y restricciones causadas por espíritus malignos sean quebradas. Que tu poder nos libere de cualquier influencia negativa y que la sangre de Jesús cubra nuestra casa y nuestra familia. Que todos los ataques espirituales y oraciones contrarias sean anulados y que tu protección nos envuelva completamente. Que podamos vivir libres y en paz, confiando en tu protección divina. Señor, clamamos por tu paz y seguridad en nuestro hogar y en nuestras vidas. Elimina todo miedo, ansiedad e inseguridad y llena nuestros corazones con la certeza de que tú estás con nosotros. Que tu presencia traiga consuelo y tranquilidad y que podamos descansar seguros en tus brazos. Que nuestro hogar sea un refugio de paz y seguridad, donde tu presencia sea constante y reconfortante. También pedimos que tú nos concedas crecimiento espiritual y material. Que nuestra fe en ti se fortalezca y que podamos crecer en bondad y en conocimiento de tu amor. Que nuestras vidas sean prósperas, tanto en términos espirituales como materiales y que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús, reprendemos todo mal y todos los espíritus malignos que puedan intentar infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Pedimos que toda presencia de mal sea removida y que tu protección nos envuelva continuamente. Que nuestra familia esté resguardada contra todos los ataques e influencias negativas. Pedimos que esta oración se repita en nuestros corazones y mentes y que las bendiciones sean continuas. Que podamos mantener tu protección y paz en nuestro hogar, incluso mientras realizamos nuestras actividades diarias. Que el poder de tus bendiciones permanezca con nosotros, guiándonos y protegiéndonos todos los días. Señor Dios, entregamos nuestra oración en tus manos, confiados en que tú eres fiel y justo para escuchar y responder. Te agradecemos por tu protección, tu bendición y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestro hogar y en nuestras vidas. Señor Dios, clamamos a ti en este momento para que envíes tus ángeles poderosos para proteger nuestro hogar y nuestra vida. Que ellos rodeen cada rincón de nuestra casa y cada miembro de nuestra familia, guardándonos contra todo mal y peligro. Que tu protección angelical sea constante y visible, trayendo seguridad y tranquilidad a nuestro entorno. Padre Celestial, suplicamos que tu presencia divina se haga sentir en nuestro hogar. Que tu luz ilumine cada habitación y cada espacio, y que tu paz envuelva a todos los que entren en nuestro hogar. Que tu presencia traiga consuelo y renovación, y que cada día sea una experiencia de tu gracia y amor abundante. Jesús, pedimos que tú traigas la paz y la salvación prometida a cada corazón que vea este video. Que todos los que busquen tu paz encuentren alivio y tranquilidad en ti. Que tu presencia sea un faro de esperanza y salvación para aquellos que más lo necesiten, transformando sus vidas con tu amor infinito. Señor, rogamos que nuestra familia se convierta en un ejemplo vivo de tu poder y tus bendiciones. Que nuestras vidas reflejen tu bondad y tus maravillas, y que nuestro hogar sea un testimonio de tu amor y protección. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por tu gracia, y que podamos ser luz e inspiración para otros. En nombre de Jesús, pedimos que todas las barreras espirituales y obstáculos sean aplastados por tu poder y amor. Que cualquier influencia negativa, mal o opresión sea removida y desecha, permitiendo que tu protección y paz prevalezcan en nuestras vidas. Que podamos vivir en libertad y plenitud, libres de toda negatividad. Padre eterno, rogamos por una protección continua y firmeza en nuestro hogar. Que tu mano poderosa esté siempre sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Que podamos sentir tu presencia constante sabiendo que estamos resguardados por tu divina protección a cada momento. Señor Dios, suplicamos por fuerza y coraje para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir. Que tu presencia nos dé la osadía para superar desafíos y la confianza para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos sentir tu fuerza sustentadora y tu paz calmante en tiempos de prueba. Pedimos, Señor, que nos concedas prosperidad espiritual y material. Que nuestra vida y nuestra familia prosperen en todas las áreas, reflejando tu bondad y generosidad. Que el conocimiento de ti y la abundancia de tus bendiciones estén presentes en cada aspecto de nuestras vidas, trayendo realización y plenitud. En nombre de Jesús, reprendemos y removemos toda influencia negativa o maligna de nuestras vidas y en nuestro hogar. Pedimos que cualquier espíritu maligno o fuerza negativa sea expulsada y que tu protección nos cubra completamente. Que podamos vivir en un ambiente limpio y sagrado donde tu presencia y bendiciones sean evidentes. Padre amado, suplicamos por renovación y restauración en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que tu gracia traiga una nueva perspectiva y un nuevo comienzo para nuestra familia. Que todas las áreas quebradas sean restauradas por tu mano poderosa y que podamos experimentar una nueva etapa llena de esperanza, alegría y paz. Que cada una de estas peticiones llegue a Dios, trayendo la protección, bendición y renovación que tú y tu familia necesitan. Que la presencia divina sea constante en tu hogar y en tu vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y confiamos. Amén. Que esta oración traiga la paz y la protección que deseas para tu hogar y tu familia. Que Dios bendiga abundantemente cada aspecto de tu vida. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús nos acercamos a ti en este momento de oración con corazones humildes y llenos de fe. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos seguridad y paz. Hoy clamamos por tu protección y bendición sobre nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestra casa. Que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar y traiga un ambiente de paz, amor y armonía. Que cada habitación, cada sala y cada espacio esté protegido por tu poder y que tu presencia divina sea sentida en todos los momentos. Que nuestra casa sea un lugar seguro, donde tu nombre sea honrado y donde tu paz prevalezca. Señor, suplicamos por tu protección sobre nuestras vidas. Protégenos de los peligros visibles e invisibles, de las tentaciones y las adversidades. Cúbrenos con tu preciosa sangre y desbarata todas las trampas y acechanzas del enemigo. Que podamos caminar con seguridad sabiendo que tu mano poderosa nos guía y nos protege en cada paso. Que nuestros corazones y mentes estén libres del miedo y de la inquietud, pues confiamos en tu providencia y cuidado constante. Querido Padre, entregamos a nuestra familia en tus manos. Pedimos que tú bendigas a cada miembro de nuestra familia, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Que tu amor y protección los envuelvan. Que tú los guíes en todos los caminos y que tu gracia esté sobre ellos. Líbranos de todo mal, de enfermedades y de peligros. Que nuestras relaciones familiares sean fortalecidas por tu amor y que podamos vivir en armonía, respeto y comprensión. Que tu bendición se multiplique sobre nosotros, así como las estrellas del cielo y la arena de la playa. En nombre de Jesús pedimos que todas las limitaciones y restricciones causadas por espíritus malignos sean quebradas. Que tu poder nos libere de cualquier influencia negativa y que la sangre de Jesús cubra nuestra casa y nuestra familia. Que todos los ataques espirituales y oraciones contrarias sean anulados y que tu protección nos envuelva completamente. Que podamos vivir libres y en paz, confiando en tu protección divina. Señor, clamamos por tu paz y seguridad en nuestro hogar y en nuestras vidas. Elimina todo miedo, ansiedad e inseguridad y llena nuestros corazones con la certeza de que tú estás con nosotros. Que tu presencia traiga consuelo y tranquilidad y que podamos descansar seguros en tus brazos. Que nuestro hogar sea un refugio de paz y seguridad donde tu presencia sea constante y reconfortante. También pedimos que tú nos concedas crecimiento espiritual y material. Que nuestra fe en ti se fortalezca y que podamos crecer en bondad y en conocimiento de tu amor. Que nuestras vidas sean prósperas tanto en términos espirituales como materiales y que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús, reprendemos todo mal y todos los espíritus malignos que puedan intentar infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Pedimos que toda presencia de mal sea removida y que tu protección nos envuelva continuamente, que nuestra familia esté resguardada contra todos los ataques e influencias negativas. Pedimos que esta oración se repita en nuestros corazones y mentes y que las bendiciones sean continuas. Que podamos mantener tu protección y paz en nuestro hogar, incluso mientras realizamos nuestras actividades diarias. Que el poder de tus bendiciones permanezca con nosotros, guiándonos y protegiéndonos todos los días. Señor Dios, entregamos nuestra oración en tus manos, confiados en que tú eres fiel y justo para escuchar y responder. Te agradecemos por tu protección, tu bendición y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestro hogar y en nuestras vidas. Señor Dios, clamamos a ti en este momento para que envíes tus ángeles poderosos para proteger nuestro hogar y nuestra vida. Que ellos rodeen cada rincón de nuestra casa y cada miembro de nuestra familia, guardándonos contra todo mal y peligro. Que tu protección angelical sea constante y visible, trayendo seguridad y tranquilidad a nuestro entorno. Padre Celestial, suplicamos que tu presencia divina se haga sentir en nuestro hogar. Que tu luz ilumine cada habitación y cada espacio, y que tu paz envuelva a todos los que entren en nuestro hogar. Que tu presencia traiga consuelo y renovación y que cada día sea una experiencia de tu gracia y amor abundante. Jesús, pedimos que tú traigas la paz y la salvación prometida a cada corazón que vea este vídeo. Que todos los que busquen tu paz encuentren alivio y tranquilidad en ti. Que tu presencia sea un faro de esperanza y salvación para aquellos que más lo necesiten, transformando sus vidas con tu amor infinito. Señor, rogamos que nuestra familia se convierta en un ejemplo vivo de tu poder y tus bendiciones. Que nuestras vidas reflejen tu bondad y tus maravillas. Y que nuestro hogar sea un testimonio de tu amor y protección. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por tu gracia y que podamos ser luz e inspiración para otros. En nombre de Jesús, pedimos que todas las barreras espirituales y obstáculos sean aplastados por tu poder y amor. Que cualquier influencia negativa, mal o opresión sea removida y deshecha, permitiendo que tu protección y paz prevalezcan en nuestras vidas. Que podamos vivir en libertad y plenitud, libres de toda negatividad. Padre eterno, rogamos por una protección continua y firmeza en nuestro hogar. Que tu mano poderosa esté siempre sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Que podamos sentir tu presencia constante, sabiendo que estamos resguardados por tu divina protección a cada momento. Señor Dios, suplicamos por fuerza y coraje para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir. Que tu presencia nos dé la osadía para superar desafíos y la confianza para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos sentir tu fuerza sustentadora y tu paz calmante en tiempos de prueba. Pedimos, Señor, que nos concedas prosperidad espiritual y material. Que nuestra vida y nuestra familia prosperen en todas las áreas, reflejando tu bondad y generosidad. Que el conocimiento de ti y la abundancia de tus bendiciones estén presentes en cada aspecto de nuestras vidas, trayendo realización y plenitud. En nombre de Jesús, reprendemos y removemos toda influencia negativa o maligna de nuestras vidas y nuestro hogar. Pedimos que cualquier espíritu maligno o fuerza negativa sea expulsada y que tu protección nos cubra completamente. Que podamos vivir en un ambiente limpio y sagrado donde tu presencia y bendiciones sean evidentes. Padre amado, suplicamos por renovación y restauración en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que tu gracia traiga una nueva perspectiva y un nuevo comienzo para nuestra familia. Que todas las áreas quebradas sean restauradas por tu mano poderosa y que podamos experimentar una nueva etapa llena de esperanza, alegría y paz. Que cada una de estas peticiones llegue a Dios, trayendo la protección, bendición y renovación que tú y tu familia necesitan. Que la presencia divina sea constante en tu hogar y en tu vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y confiamos. Amén. Que esta oración traiga la paz y la protección que deseas para tu hogar y tu familia. Que Dios bendiga abundantemente cada aspecto de tu vida. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús nos acercamos a ti en este momento de oración, con corazones humildes y llenos de fe. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos seguridad y paz. Hoy, clamamos por tu protección y bendición sobre nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestra casa, que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar y traiga un ambiente de paz, amor y armonía. Que cada habitación, cada sala y cada espacio esté protegido por tu poder y que tu presencia divina sea sentida en todos los momentos. Que nuestra casa sea un lugar seguro, donde tu nombre sea honrado y donde tu paz prevalezca. Señor, suplicamos por tu protección sobre nuestras vidas. Protégenos de los peligros visibles e invisibles, de las tentaciones y las adversidades. Cúbrenos con tu preciosa sangre y desbarata todas las trampas y acechanzas del enemigo. Que podamos caminar con seguridad sabiendo que tu mano poderosa nos guía y nos protege en cada paso. Que nuestros corazones y mentes estén libres del miedo y de la inquietud, pues confiamos en tu providencia y cuidado constante. Querido Padre, entregamos a nuestra familia en tus manos. Pedimos que tú bendigas a cada miembro de nuestra familia, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Que tu amor y protección los envuelvan, que tú los guíes en todos los caminos y que tu gracia esté sobre ellos. Líbranos de todo mal, de enfermedades y de peligros. Que nuestras relaciones familiares sean fortalecidas por tu amor y que podamos vivir en armonía, respeto y comprensión. Que tu bendición se multiplique sobre nosotros, así como las estrellas del cielo y la arena de la playa. En nombre de Jesús pedimos que todas las limitaciones y restricciones causadas por espíritus malignos sean quebradas. Que tu poder nos libere de cualquier influencia negativa y que la sangre de Jesús cubra nuestra casa y nuestra familia. Que todos los ataques espirituales y oraciones contrarias sean anulados y que tu protección nos envuelva completamente. Que podamos vivir libres y en paz, confiando en tu protección divina. Señor, clamamos por tu paz y seguridad en nuestro hogar y en nuestras vidas. Elimina todo miedo, ansiedad e inseguridad y llena nuestros corazones con la certeza de que tú estás con nosotros. Que tu presencia traiga consuelo y tranquilidad y que podamos descansar seguros en tus brazos. Que nuestro hogar sea un refugio de paz y seguridad, donde tu presencia sea constante y reconfortante. También pedimos que tú nos concedas crecimiento espiritual y material. Que nuestra fe en ti se fortalezca y que podamos crecer en bondad y en conocimiento de tu amor. Que nuestras vidas sean prósperas, tanto en términos espirituales como materiales, y que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús, reprendemos todo mal y todos los espíritus malignos que puedan intentar infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Pedimos que toda presencia de mal sea removida y que tu protección nos envuelva continuamente. Que nuestra familia esté resguardada contra todos los ataques e influencias negativas. Pedimos que esta oración se repita en nuestros corazones y mentes y que las bendiciones sean continuas. Que podamos mantener tu protección y paz en nuestro hogar, incluso mientras realizamos nuestras actividades diarias. Que el poder de tus bendiciones permanezca con nosotros, guiándonos y protegiéndonos todos los días. Señor Dios, entregamos nuestra oración en tus manos, confiados en que tú eres fiel y justo para escuchar y responder. Te agradecemos por tu protección, tu bendición y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestro hogar y en nuestras vidas. Señor Dios, clamamos a ti en este momento para que envíes tus ángeles poderosos para proteger nuestro hogar y nuestra vida. Que ellos rodeen cada rincón de nuestra casa y cada miembro de nuestra familia, guardándonos contra todo mal y peligro. Que tu protección angelical sea constante y visible, trayendo seguridad y tranquilidad a nuestro entorno. Padre celestial, suplicamos que tu presencia divina se haga sentir en nuestro hogar. Que tu luz ilumine cada habitación y cada espacio, y que tu paz envuelva a todos los que entren en nuestro hogar. Que tu presencia traiga consuelo y renovación, y que cada día sea una experiencia de tu gracia y amor abundante. Jesús, pedimos que tú traigas la paz y la salvación prometida a cada corazón que vea este video. Que todos los que busquen tu paz encuentren alivio y tranquilidad en ti. Que tu presencia sea un faro de esperanza y salvación para aquellos que más lo necesiten, transformando sus vidas con tu amor infinito. Señor, rogamos que nuestra familia se convierta en un ejemplo vivo de tu poder y tus bendiciones. Que nuestras vidas reflejen tu bondad y tus maravillas. Y que nuestro hogar sea un testimonio de tu amor y protección. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por tu gracia, y que podamos ser luz e inspiración para otros. En nombre de Jesús, pedimos que todas las barreras espirituales y obstáculos sean aplastados por tu poder y amor. Que cualquier influencia negativa, malo, opresión sea removida y desecha, permitiendo que tu protección y paz prevalezcan en nuestras vidas. Que podamos vivir en libertad y plenitud, libres de toda negatividad. Padre eterno, rogamos por una protección continua y firmeza en nuestro hogar. Que tu mano poderosa esté siempre sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Que podamos sentir tu presencia constante, sabiendo que estamos resguardados por tu divina protección a cada momento. Señor Dios, suplicamos por fuerza y coraje para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir. Que tu presencia nos dé la osadía para superar desafíos y la confianza para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos sentir tu fuerza sustentadora y tu paz calmante en tiempos de prueba. Pedimos Señor que nos concedas prosperidad espiritual y material. Que nuestra vida y nuestra familia prosperen en todas las áreas, reflejando tu bondad y generosidad. Que el conocimiento de ti y la abundancia de tus bendiciones estén presentes en cada aspecto de nuestras vidas, trayendo realización y plenitud. En nombre de Jesús, reprendemos y removemos toda influencia negativa o maligna de nuestras vidas y nuestro hogar. Pedimos que cualquier espíritu maligno o fuerza negativa sea expulsada y que tu protección nos cubra completamente. Que podamos vivir en un ambiente limpio y sagrado donde tu presencia y bendiciones sean evidentes. Padre amado, suplicamos por renovación y restauración en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que tu gracia traiga una nueva perspectiva y un nuevo comienzo para nuestra familia. Que todas las áreas quebradas sean restauradas por tu mano poderosa y que podamos experimentar una nueva etapa llena de esperanza, alegría y paz. Que cada una de estas peticiones llegue a Dios, trayendo la protección, bendición y renovación que tú y tu familia necesitan. Que la presencia divina sea constante en tu hogar y en tu vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y confiamos. Amén. Que esta oración traiga la paz y la protección que deseas para tu hogar y tu familia. Que Dios bendiga abundantemente cada aspecto de tu vida. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, en nombre de Jesús nos acercamos a ti en este momento de oración con corazones humildes y llenos de fe. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y que en ti encontramos seguridad y paz. Hoy, clamamos por tu protección y bendición sobre nuestro hogar, nuestra vida y nuestra familia. Padre Celestial, te pedimos que bendigas cada rincón de nuestra casa. Que tu Espíritu Santo habite en nuestro hogar y traiga un ambiente de paz, amor y armonía. Que cada habitación, cada sala y cada espacio esté protegido por tu poder y que tu presencia divina sea sentida en todos los momentos. Que nuestra casa sea un lugar seguro, donde tu nombre sea honrado y donde tu paz prevalezca. Señor, suplicamos por tu protección sobre nuestras vidas. Protégenos de los peligros visibles e invisibles, de las tentaciones y las adversidades. Cúbrenos con tu preciosa sangre y desbarata todas las trampas y acechanzas del enemigo. Que podamos caminar con seguridad sabiendo que tu mano poderosa nos guía y nos protege en cada paso. Que nuestros corazones y mentes estén libres del miedo y de la inquietud, pues confiamos en tu providencia y cuidado constante. Querido Padre, entregamos a nuestra familia en tus manos. Pedimos que tú bendigas a cada miembro de nuestra familia, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Que tu amor y protección los envuelvan, que tú los guíes en todos los caminos y que tu gracia esté sobre ellos. Líbranos de todo mal, de enfermedades y de peligros. Que nuestras relaciones familiares sean fortalecidas por tu amor y que podamos vivir en armonía, respeto y comprensión. Que tu bendición se multiplique sobre nosotros, así como las estrellas del cielo y la arena de la playa. En nombre de Jesús pedimos que todas las limitaciones y restricciones causadas por espíritus malignos sean quebradas. Que tu poder nos libere de cualquier influencia negativa y que la sangre de Jesús cubra nuestra casa y nuestra familia. Que todos los ataques espirituales y oraciones contrarias sean anulados y que tu protección nos envuelva completamente. Que podamos vivir libres y en paz, confiando en tu protección divina. Señor, clamamos por tu paz y seguridad en nuestro hogar y en nuestras vidas. Elimina todo miedo, ansiedad e inseguridad y llena nuestros corazones con la certeza de que tú estás con nosotros. Que tu presencia traiga consuelo y tranquilidad y que podamos descansar seguros en tus brazos. Que nuestro hogar sea un refugio de paz y seguridad donde tu presencia sea constante y reconfortante. También pedimos que tú nos concedas crecimiento espiritual y material. Que nuestra fe en ti se fortalezca y que podamos crecer en bondad y en conocimiento de tu amor. Que nuestras vidas sean prósperas tanto en términos espirituales como materiales y que podamos reflejar tu luz y amor en todo lo que hacemos. En nombre de Jesús, reprendemos todo mal y todos los espíritus malignos que puedan intentar infiltrarse en nuestra vida y en nuestro hogar. Pedimos que toda presencia de mal sea removida y que tu protección nos envuelva continuamente. Que nuestra familia esté resguardada contra todos los ataques e influencias negativas. Pedimos que esta oración se repita en nuestros corazones y mentes y que las bendiciones sean continuas. Que podamos mantener tu protección y paz en nuestro hogar incluso mientras realizamos nuestras actividades diarias. Que el poder de tus bendiciones permanezca con nosotros guiándonos y protegiéndonos todos los días. Señor Dios, entregamos nuestra oración en tus manos confiados en que tú eres fiel y justo para escuchar y responder. Te agradecemos por tu protección, tu bendición y por tu presencia constante en nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en nuestro hogar y en nuestras vidas. Señor Dios, clamamos a ti en este momento para que envíes tus ángeles poderosos para proteger nuestro hogar y nuestra vida. Que ellos rodeen cada rincón de nuestra casa y cada miembro de nuestra familia, guardándonos contra todo mal y peligro. Que tu protección angelical sea constante y visible, trayendo seguridad y tranquilidad a nuestro entorno. Padre Celestial, suplicamos que tu presencia divina se haga sentir en nuestro hogar. Que tu luz ilumine cada habitación y cada espacio y que tu paz envuelva a todos los que entren en nuestro hogar. Que tu presencia traiga consuelo y renovación y que cada día sea una experiencia de tu gracia y amor abundante. Jesús, pedimos que tú traigas la paz y la salvación prometida a cada corazón que vea este video. Que todos los que busquen tu paz encuentren alivio y tranquilidad en ti. Que tu presencia sea un faro de esperanza y salvación para aquellos que más lo necesiten, transformando sus vidas con tu amor infinito. Señor, rogamos que nuestra familia se convierta en un ejemplo vivo de tu poder y tus bendiciones. Que nuestras vidas reflejen tu bondad y tus maravillas. Y que nuestro hogar sea un testimonio de tu amor y protección. Que nuestras relaciones sean fortalecidas por tu gracia y que podamos ser luz e inspiración para otros. En nombre de Jesús, pedimos que todas las barreras espirituales y obstáculos sean aplastados por tu poder y amor. Que cualquier influencia negativa, malo o opresión sea removida y desecha, permitiendo que tu protección y paz prevalezcan en nuestras vidas. Que podamos vivir en libertad y plenitud, libres de toda negatividad. Padre eterno, rogamos por una protección continua y firmeza en nuestro hogar. Que tu mano poderosa esté siempre sobre nosotros, guiándonos y protegiéndonos de todo mal. Que podamos sentir tu presencia constante sabiendo que estamos resguardados por tu divina protección a cada momento. Señor Dios, suplicamos por fuerza y coraje para enfrentar cualquier dificultad que pueda surgir. Que tu presencia nos dé la osadía para superar desafíos y la confianza para saber que tú estás con nosotros en todo momento. Que podamos sentir tu fuerza sustentadora y tu paz calmante en tiempos de prueba. Pedimos, Señor, que nos concedas prosperidad espiritual y material. Que nuestra vida y nuestra familia prosperen en todas las áreas, reflejando tu bondad y generosidad. Que el conocimiento de ti y la abundancia de tus bendiciones estén presentes en cada aspecto de nuestras vidas, trayendo realización y plenitud. En nombre de Jesús, reprendemos y removemos toda influencia negativa o maligna de nuestras vidas y nuestro hogar. Pedimos que cualquier espíritu maligno o fuerza negativa sea expulsada y que tu protección nos cubra completamente. Que podamos vivir en un ambiente limpio y sagrado donde tu presencia y bendiciones sean evidentes. Padre amado, suplicamos por renovación y restauración en nuestras vidas y en nuestro hogar. Que tu gracia traiga una nueva perspectiva y un nuevo comienzo para nuestra familia. Que todas las áreas quebradas sean restauradas por tu mano poderosa y que podamos experimentar una nueva etapa llena de esperanza, alegría y paz. Que cada una de estas peticiones llegue a Dios, trayendo la protección, bendición y renovación que tú y tu familia necesitan. Que la presencia divina sea constante en tu hogar y en tu vida. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos y confiamos. Amén. Que esta oración traiga la paz y la protección que deseas para tu hogar y tu familia. Que Dios bendiga abundantemente cada aspecto de tu vida. Esta oración se repetirá otras seis veces. Puedes dejarla sonando a bajo volumen mientras realizas tus tareas diarias. Mientras la oración esté presente y siendo escuchada en tu entorno, las bendiciones de Dios serán proclamadas y derramadas sobre todos a tu alrededor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.